Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores que se mira dentro de ellos como si fueran destellos de unas piedras de colores cuando me miran contento me parece un jardín de flores y si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores Verde sol, el color de la palma, verde sol, el color de esmeralda sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé si me ves y si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores Música Verde sol, el color de la palma, verde sol, el color de esmeralda sus ojitos me miraron y esa noche me mató con su mirada Yo no sé ¿Por qué tienen tus ojos? Si me ven Y si lloran me parece que se van a deshacer Linda no llores Música 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 Música